Empezamos por, si le parece, doctor Fernando, lo que ocurrió anoche en Bogotá. Esto es sencillamente absurdo. Un grupo de feministas pro-aborto decidieron prenderle fuego a la puerta de la catedral primada en la capital. Lo hicieron mientras las o los gestores, no sé, creo que hay hombres y mujeres, en los gestores de convivencia, unos señores de chaleco rojo presenciaban cómo estos criminales, estas criminales, rociaban gasolina y le prendían candela a la puerta principal de la catedral primada. Simplemente observaban qué era lo que estaba pasando. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó con la policía? La alcaldesa Claudia López, que es una de las que ha promovido este asunto de los gestores de convivencia que están adscritos, hay que decirlo, será otra de las cosas que investigaremos, están adscritos a la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Escribió un trino hace unas horas. Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto, ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? Oiga, doctor Fernando, esto aquí va por doble vía. ¿Se lava las manos la alcaldesa? Es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿ella por qué dice, pregunto con respeto, ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? Seguramente esas feministas son pro-aborto, seguramente. Lo son, lo son, sí señor, lo son, confirmado. Y saben muy bien que la Iglesia Católica no tolera el aborto porque la Iglesia Católica defiende la vida. La vida desde la concepción hasta la muerte natural, hasta que se produzca la muerte. La Iglesia Católica es la gran defensora de esos valores desde hace más de dos mil años. Entonces, el aborto está prohibido desde el punto de vista moral, prohibido desde el punto de vista jurídico en las naciones donde eso se trata con juicio y se entiende que la vida es sagrada. De manera que, en señal de protesta contra la vida, en señal de protesta contra la dignidad del ser humano desde que está en el vientre de la mujer, las feministas le quieren prender fuego a la catedral privada, Virgen San. Bueno.